¡Es Rojo el ladrón! ¡Delicioso helado! El policía de Pea Pea llega después de que suene la alarma. Rojo planea robar todo el helado de la máquina. El policía de Pea Pea pilla a Rojo y Fraganti. Rojo huye, pero el policía de Pea Pea lo persigue rápidamente. ¡Oh no! ¡El helado se alpica por todas partes! ¿Hacia dónde correr? El policía es demasiado torpe. Rojo consigue escapar. ¿Dónde ha ido Rojo? El policía de Pea Pea inspeccionará cada atarro de caramelos uno por uno. ¡Finalmente Rojo es capturado! Rojo intenta escapar del oficial Pea Pea. Pea Pea estorpe y tiene que caminar para atrapar al ladrón. ¡Rojo se esconderá en la habitación roja! ¡El suelo es lava! ¡¿Qué hacer?! ¡Esconderse temporalmente detrás de la puerta! ¡Oh no! ¡Vamos Pea Pea! ¡Oh no! ¡Vamos Pea Pea! Así que Pea Pea ha cruzado el puente a salvo. Pero Pea Pea no capturó a Rojo. ¡Qué frustración! ¡Rojo, espera! ¡Esta vez Rojo se esconderá en la habitación cinco! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh Dios mío! ¡Rojo fue tan descuidado! Pea Pea ya descubrió a Rojo. ¡Oh no! Pea Pea es torpe y se cae otra vez. ¡Vaya! ¡Qué avión tan grande! ¡Experimentemos el vuelo con Pea Pea! ¡Vaya! ¡Aquí hay una habitación extraña! ¡Vaya! ¡Es tan lujoso! ¡Este sofá es tan cómodo! ¡Pedamos algo de comer! ¡Ya Quieres! Pea Pea Pea! Pea Pea me pidió todas las frutas del menú. ¡Genial! ¡Disfrútalo! ¡El avión es tan genial que hasta tiene televisor! ¡Mil dólares! ¡Pea Pea no tiene suficiente dinero para pagar! ¡John tiene un montón de palomitas de colores! ¡A Pea Pea le encantan las palomitas! ¿Cómo puede conseguir algunas? ¡La lengua larga de Pea Pea no funciona! ¡Pobre Pea Pea! ¡La puerta es demasiado pesada! ¡Pea Pea no puede abrirla! ¡Pea Pea es muy paciente en encontrar una manera de escapar! ¡Oh no! ¡John come tranquilamente palomitas a pesar de la perturbación de Pea Pea! ¿Qué planea hacer Pea Pea? ¡Parece que pretende desmayarse! ¡Mira! ¡John ha caído en una trampa! ¡Pea Pea está jugando Lego con su hermano pequeño! ¡Las piezas de Lego se van agotando poco a poco! ¡Oh no! ¿A dónde ha ido su hermano pequeño? ¡Ha llegado la policía! ¡Pea Pea explica la situación a la policía! Primero tienen que poner un cartel de persona desaparecida para encontrar a su hermano pequeño Pea, Pea, busca por todas partes ¿Se esconde aquí su hermanito? ¡Oh, no! ¡Soy el señor policía, Pea, Pea! ¡El señor policía ha descubierto algo! ¡Es verdad! ¡Solo un par de tontos! El señor policía continúa su búsqueda ¡Oh, no! ¡Apos están atascados! ¡Mira! ¡La pila del ego está temblando! ¡Sí! ¡Aquí está el hermano pequeño de Pea, Pea! Pea, Pea está de servicio en su torlo ¿Alguien acaba de robar su llave? ¡Este lugar parece extraño! Parece que Pea, Pea tiene todas las herramientas necesarias ahora ¡El ladrón está aquí! ¡Ah! 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 ¡Ah a la persona equivocada no 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 a la persona equivocada no